¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un jueves de video en el cual vamos a hacer algo que yo no me acostumbro a hacer, que son tags. Y esta vez decidí hacer el tag, o yo no sé cómo se llama eso, pero es como el tour de mi cuarto. Entonces les voy a mostrar qué hay en mi cuarto. No preparé nada, no he organizado nada, simplemente es como es, es como es, real. Amparito, vea, ¿qué le parece, qué le parece mi nueva obra de arte? ¡Rombe! ¡Espectacular! ¿Te gustó? Yo pensé que me ibas a regañar. Pues que, vea, acaso este mi cuarto, ese es el sueño, no el mío. Yo la verdad no me acostumbro a hacer tags, pero le quise dar una oportunidad. Y si ustedes quieren que yo siga haciendo estos tags, pues no esos, pero otros me pueden comentar cuáles. O retos, o cosas así, a ver cuáles me gustan y con cuáles nos podemos conectar. ¡Listo! Entonces, enfóqueme. ¡Corre el video! Mi asistente para la cámara va a ser mi querida Amparito, porque no hay más. No hay ni otra. Este desorden es de Amparito, eso no es mío. ¡Ay, pero mira qué tan conchudo! Esa es la entrada de mi cuarto. Amparito, haz así, tan, que me vea todo. ¿Usted se ve la mitad? Mira, tú llegas, lo bajas así, así. ¡Ay, niño, es que no conocen ganado la boñiga, lo hundiste! Ahí me veo, todo. Sí, de aquí para arriba. Se me ve la cabeza. Ahí, sí. Listo, entonces, cuando ustedes entran a mi cuarto, lo primero que van a ver es esta barrita. Amparito, enfoca la barrita. Sí, ya, no se ve. Tú, lo giras, así, eso, así. Así, tan, para acá. No se ve la barrita. A ver, está la barrita. Ajá, entonces, digamos, si quieres apuntar para allá, pam, o para abajo, o para allá, así. Bueno, sigan, pues, sigan, pues, vengan, pues, Amparito. Luego, bueno, aquí está el televisor. Mario. Mario Bros. Mario Bros. Iron Man. Está el Play, pero yo... No se, no se me ve. No, no se, sí. Pero yo casi no juego Play, entonces, lo tengo ahí como de decoración. De adorno. Sí, de adorno. Entonces, por este lado está la sala, o está la estación de edición. Ay, me arruinó. Pues, donde se editan todos los videos está el computador. Está este otro computador que se me dañó por un error. Se me disparó una pistola de balines. Sí, por metro. Y se me ha... Fue un error, Amparito. Yo no, se los juro. Bueno, bueno. ¿Qué más? Está aquí, por aquí, mi agenda, bueno, o la impresora, todas esas vainas. Un poquito de desorden. Amparito, me voy a hacer de estas cosas. Ay, no. Mentira, mentira, que no me voy a hacer. Ay, qué pecaíto con yo. Bueno, son cosas que se acumulan ahí, que no tienen mucho que ver. Bueno, vamos ahorita a la cama. Vamos a mi cama, Amparito. Entonces, aquí está mi cama. Don Albeiro. ¿Eso es Albeiro? Albeiro, sí. Ahí está la almohada, con la que uno abraza y se acuesta. Amparito a hablar. ¿Y le da picos? No, picos no. Ah, bueno. Bueno, a ver. A ver, se le da picos. Esto es de... De Valerio. De Valerio. Es cuando nació mi sobrino. Para recordarlo, porque no voy yo acá. ¿Eso no se llama esto? Nochero. Bueno, eso, es nochero. Tengo un cubo. Un cubo que yo no sé armarlo. Pero lo tengo ahí. Ahora acá no. Ay, qué checherío. No, pico. Tengo mi pistola. Por si alguien viene a buscarme, yo llego y ta. Eso, ta, ta, ta. Ahí fue mamá. Mentira, mentira. No, eso es de Valerio. Esto es todo. Pero lo tengo ahí, no sé. Un micrófono. Esto, que va a ser interesante. Esto. Cuarento, venga. Le tiro la cámara al piso. Ah, no. Eso me letriza. Las esposas. Pero yo no estoy loco. Es que eso son puras cosas para videos. Para videos. Y para amarrar a la novia de la pata a la cama. ¡Que no! Eso son para videos, pero no son videos pornográficos. No, no, no son videos pornográficos. No, no son videos muy, muy enemosos. Ajá. Un Game Boy de estos clásicos. Acá abajo si son más cheche. Más cheche de ver. Un iPad que está un poquito malo. Parito no es mi culpa. No. Si eso se cae. Cables. Bueno, toda la pendejada. Aquí no es nada interesante. Seguimos aquí con esa parte que me gustó ponerla aquí. Pero la verdad no sabía qué poner. Porque o ponía más, como me dicen, más bobadas. Más checheres. Más checheres como un iPad. O ponía cosas que me importaran. Entonces, como pueden ver, son muchos tenis. Yo estaba adicto a los tenis. Ya me rehabilité con ayuda de... De Dios. No. De Amparito. Sí, porque yo le dije. Y... Y no alcanza a ponérselo todo. Es que no, Padrito. Entonces puse mis tenis favoritos. Bueno, uno de mis favoritos. Y por aquí ya, aquí hay unas cositas que les quería mostrar. Esa, este Buda. De Diablo. Padrito, no diga eso. Eso no es del Diablo. Está el Buda con estas piedras. Está esto que es de Valerio también. Que me hace recordar como la infancia y... Y como que siempre mantener el alma de niño. Unos libros de los cuales me he leído algunos, no todos. Más tenis. Estos maletines que ustedes siempre ven. Muy enemosos. Son cheveres. Los tengo ahí porque cuando voy a la universidad cojo alguno. Este tablero donde anotó las cosas. Estos son los tatuajes que tengo. Algunos anotó metas, anotó fechas, anotó cosas que tengo que hacer. Importantes. Cosas importantes. Bueno, aquí está mi clóset. El cual, pues, está mi ropa. Más tenis. A ver, ya les mostré los tenis. Más tenis, vea. Más tenis. Bueno, aquí están los otros tenis. Bueno, aquí hay otros más. Por aquí hay otros. Por aquí hay otros. Claro, pero cada uno tiene su historia. Bueno, pero yo qué les recomiendo. Yo les recomiendo que no se apeguen a las cosas materiales. Que eso no les va a dar nada. ¿Sí o qué, Amparito? Sí, mijo. Está en lo cierto, Lucas. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, es la verdad. Pero mi niño es feliz así. No, no, yo tengo que también aprender y soltarlos y regalar algunos. Porque no uso. Pero todo a su debido momento. Todo a su debido tiempo. Eso. Bueno, entonces está mi ropa. Mis gorras por aquí, Amparito. Ay, esas. Las gorras. Ya, niño. El baño no. No, vamos a usar el baño. Les vamos a usar el baño por aquí así de rapidón. Están las... Pues aquí está el coso. Ah, sí, sí, sí. Está esto que yo siempre anoto. Anoto cosas aquí. Yo... Y había anotado por aquí un montón de cosas. Pero Amparito me las borró. Sí, porque estoy lavando el baño. Amparito, ¿por qué? Porque sí. Bueno, pero eso no me las ha borrado. Aquí otra vez está. Vive tu vida. Explorar. Es lo que tengo aquí. El ojo. Que todo lo ve. Y este es un dibujito que hice. Bueno. Ah, bueno. Yo les quería contar que de pronto lo quería incluir en los videos. No sé si sea un poquito loco. Se llama Sock. Y es este muñequito. Que de pronto lo han visto por ahí en mis fotos. Bueno, entonces, ¿qué significa? Dar el salto. Y en el camino aprender a volar. Y volar. Y volar. Alto. Jeje. ¿Qué más? Real hasta la muerte. Y ya. Divertirte. Busca la forma de hacer las cosas. Y ya. Ah, bueno. Me falta mostrarles aquí estos últimos cajones. Que son estos. Que aquí. Si se guardan. Checheres. Aquí lo mismo. Bueno. Aquí están unas cosas de la cámara. Pues como las cosas que uno. No sabe dónde meter. Las metí ahí. ¿Cierto? ¿Qué nivel? Bueno. Entonces. No sé qué tal lo hice. No sé qué tal lo grabó Amparito. Pero. Espero les haya gustado. Espero les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Para el próximo domingo. Quiero hacer bromas por teléfono. Vamos a ver qué nos sale. Pero pues más o menos. Les voy contando. Para que. Para que estén pendientes. El domingo en la tarde. O en la noche. Lo estaré subiendo. Y nos vemos entonces. Por allá. Listo. Los amo. Y. ¿Los quiero mucho? ¿Los quiero mucho? No. Los amo Amparito. Los amo. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? No. Si yo los amo. Amparito. Los amo mucho. No. Los adoro. Los amo mucho. Ah. Bueno. Y nos vemos el domingo. Bye. 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 Pum. Fíjate Amparito. Gracias por. Gracias por ayudarme ahí a grabar. Ahora póngalo ahí. A ver si me quedó bien la que yo grabé. Yo no creo. Pero bueno. Ah. Bueno. Chao.